Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer Manuel Valls es tomar finalmente la decisión, supongo que eso está cercano. La alcaldía de Barcelona es una prioridad para los ciudadanos, primero por la importancia que tiene Barcelona, como gran capital española y como gran capital europea, pero también por el contexto en el que estamos, en Cataluña, la capital de Cataluña, con las tensiones que estamos viviendo en Cataluña. Además, con un gobierno actual de los populistas en Barcelona, que creemos que ha sido una legislatura negra para la ciudad y, por lo tanto, fundamental para nosotros, fundamental para los ciudadanos Barcelona. Y, desde luego, contar con el refuerzo de una persona de la valía de Valls para ese gran reto que sería conseguir la alcaldía de Barcelona para los constitucionalistas, para los europeístas. Y luchar por una Barcelona abierta, cosmopolita y europea, pues contar con Valls para ellos sería un lujo y un refuerzo importante para nosotros. Y, por lo tanto, esperamos que su decisión sea presentarse con ciudadanos. Yo creo que en eso no va a haber problema. Somos conscientes del reto, somos conscientes de la importancia y que, por lo tanto, tenemos que hacer la mejor candidatura. Como he dicho, somos un partido abierto a que se presenten independientes. En Andalucía, de los ocho cabezas de lista, cuatro son independientes. En eso, Ciudadanos nunca plantea ningún problema. Queremos hacer la mejor lista, la mejor candidatura. Queremos ganar Barcelona. Y, por lo tanto, vamos a poner toda la voluntad, todo el esfuerzo y toda la generosidad en ello.